Soy de San Miguel el Alto, es mi tierra y nací Yo soy charro de adevera, no les vengo a presumir Donde ripa la amistad, donde hay hombres muy valientes Donde de veras se siente toda la tranquilidad Yo no soy de por aquí, soy de Mero San Miguel A los altos de Jalisco pronto tengo que volver Tierra linda y cariñosa, ricosito, soñador Como eres tan primorosa, te saludo por favor En los altos es el gusto, las carneras de caballos Cuando no hacemos carreras, hacemos peleas de gallo Yo no soy de por aquí, soy de un lado de San Juan De Tepotitlán y Arandas y de Calostotitlán Las mujeres de los altos son las virgen sin razón Las de San Miguel el Alto no tienen comparación Lo mismo son las de Arandas, la cabilla y San Julián Porque la mujer albeña se dispácula de entrar ¡Ey señor! También en Atotonilco Hay mujeres muy bonitas Pero yo siempre prefiero A mis lindas salteñitas ¡Vivan los pueblos salteños! ¡Que vivas! Aunque yo ande por aquí ¡Ay mi San Miguel el Alto! ¡Nunca me olvido de ti!